Muy buenas tardes compañeros en estudio, así luce el río Choluteca a esta hora, en Tegucigalpa sigue la lluvia y también todos aquellos lugares que alimentan de agua al río Choluteca también sigue la lluvia. Don Eduardo efectivamente no me tiro porque no puedo nadar y el río es demasiado peligroso, es más, le decimos a todos aquellos ciudadanos que están a la orilla del río Choluteca que busquen un lugar donde puedan estar porque el río está sumamente bravo, cauteloso, como puede usted estar observando, o sea, está sumamente bravo. También le muestro, don Eduardo, brevemente, donde desemboca la quebrada del sapo porque se une con el río Choluteca y este lo hace más fuerte. Así luce a esta hora el río, compañeros en estudio, ahí no tienen consulta, retorno con ustedes.